Un partido complicado que se escapa sobre el final con un tiro libre, una jugada un poquito sucia. Bueno, un partido duro y difícil ante un rival complicado, ¿no? Bueno, en una situación complicada, un partido creo que para no ser acero terminó valiendo el jugador. Exacto. También de alguna manera, en el primer tiempo quizás, bueno, Ferros, bueno, atacó mucho, tuvo situaciones, pero estuvieron bien en la defensa del continente. En el segundo tiempo se nos notó estudios más cómodos en la mitad de la cancha, generando un poquito más de fútbol, llegando con bastante peligro. Y quizás el partido se define por un detalle. ¿Creías que este partido se definía así por detalles? Sí, como te digo, creo que un 0 a 0 hubiera sido lo más correcto. Ninguno de los equipos tuvo gran profundidad, no hubo jugada de riesgo. Una pelota parada o algo, eso podía definir el partido y así fue. Bueno, de alguna manera tratar de poder pasar, dar vuelta a la página, aprovechar, bueno, la localía, con la gente, tratar de poder hacerse fuerte ahí, que seguramente que van a poder sacar esta situación adelante. Sí, es lo que intentamos, la verdad que el grupo estuvo siempre bien. Creo que me necesitamos tener un par de puntos más, pero es un agradecimiento, hay que laburar. En este momento hay que, más humilde que nunca, laburar. Muchas gracias.